Hola este es un nuevo tutorial de como hacer dubstep, hoy les traigo el basgrowl de Skrillex, para empezar abrimos el masive, y siguen mis pasos. Gracias por ver el video. 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 Luego lo masterizamos. Gracias por ver el video. 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 Las automatizaciones. Gracias. Gracias. El contratiempo. Gracias. 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 Y ya. Gracias. 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 Gracias.